Esta es la historia de Ampau, que nació en 1951. Tenía seis años cuando empezó a ir a la escuela. Yo me llamo Ampau y me encanta la escuela. A las niñas las daba clase una maestra, a los niños un maestro. No estaban mezclados. Buenos días. Sacad el libro de matemáticas. No te digas 23. La maestra la quería mucho. Con siete años hizo la primera comunión. Fue muy buena alumna. La gustaba mucho estudiar. Era feliz con su cartera y su enciclopedia. En una ocasión a todos los niños le regalaron una carpeta grande con libros de todas clases. También la gustaba dibujar. El cuaderno solo era para la escuela. Folios no había. Tenía que dibujar en la parte blanca de los calentarios. Fueron pasando los años, siempre con conducta y notas ejemplares, reflejado en la cartilla de escolaridad. Consiguió el certificado de estudios primarios, convalidado después por el graduado escolar. No lo muestra. No lo muestra. Ha seguido muy apegada a escribir y leer. Y ahora escribe alguna que otra poesía.